Muy bien, estamos de retorno con la edición meridiana de Avia y a la noticia, y vamos a hablar acerca de las declaraciones que realizó el ex juez español Baltasar Garzón a propósito de la demanda marítima. Esto fue lo que planteó. A casi un año de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia de El Haya, el 1 de octubre del 2018, referente a una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia, el ex juez español Baltasar Garzón consideró que se debe profundizar el diálogo con Chile, con miras a la exigencia boliviana para su enclaustramiento marítimo. Complete los derechos de cada uno de esos pueblos, no lo hubiera dicho. Quiere decirse que como lo ha expuesto así, desde mi humilde punto de vista, lo que hay que hacer es profundizar en esa vía que ha expuesto, que ha expresado, y no tanto negarlo, ni por uno ni por otro, decir ya no más. Recordemos que el pasado martes, durante el 74 periodo de sesiones de la Organización de Naciones Unidas que se realizó en Nueva York, el presidente del Estado, Evo Morales, aseveró que la ONU debe vigilar el cumplimiento del fallo de la Corte. La lectura del dictamen, hecho por el presidente del tribunal el 1 de octubre del 2018, determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. Insisto, de haber querido la CIJ que fuera así, lo hubiera dicho, o en este caso no hubiera dicho nada. ¿Cómo instrumentarlo? Pues quienes tienen la responsabilidad del asesoramiento, de la dirección jurídica, tanto nacional como internacionalmente, son quienes tienen que empezar a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!